Hola chicos, estamos en un nuevo video y en este video no vamos a jugar a nada, vamos a hacer un video Vamos a hacer un video de si te ríes, pierdes y esta vez vamos a reaccionar como yo, como a mi, si me río, pierdo, ok? Ok, voy a poner aquí mi celular, aquí, no, no, no se ve, aquí, aquí justo ahí y voy a agarrar el control y ustedes van a verme Oye mami, ¿puedes ver ahí? Sí, 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 ok, entonces vamos con el video, este es el comercial Ok Oh 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 No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! Se va a caer. La apuesta... no. Ese... ... ... ... ... ... ... Se está cepillando en los dientes de la mejilla. Oh. Oh. Did you know that, Lisa? Happy birthday to you. Oh. Oh. Oh, please. Look. No, 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 no. Oh. 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 oh 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 can I touch the glass? no 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 good job no 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 y esperen ya voy, ya voy a cortar esperen chicos